Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y para hoy vamos a ver una técnica de stamping para reducir las figuritas de sus placas Se llama reducción, así que ustedes y yo, vamos al taller Yo ya tengo lista la placa de Beauty in Bloom, que es la placa inspirada en la primavera y vamos a reducir alguna de sus figuras Realmente no todas las figuras necesitan hacerlo porque son de un tamaño pequeñito, pero si tus uñas son muy pequeñitas, podrías hacerlo de esta manera Vamos a necesitar dos tipos de estampadores, uno es el gomoso, que es como el rosado que tengo yo, que se pega muchísimo Y el otro es uno transparente o el estampador tradicional que tú tengas Recuerda que siempre se van a limpiar con cinta, nunca con ningún otro removedor o con otro líquido, siempre con algún producto adhesivo ¿Cómo es el proceso de reducción? Importante que usen un esmalte plano, bajito y delgado para que pongan el estampador gomoso sobre él Luego de esto, pasan el esmalte, luego el raspador, recogen con el estampador que ustedes más utilicen Y en el otro lado lo que van a hacer con el estampador gomoso es que lo van a abrazar y lo van a estirar hacia abajo un poco Para poder estampar sobre ese gomoso y cuando vuelva a su forma tradicional, lo que va a pasar es que la imagen se va a reducir Como ven, sí se ve bastante la diferencia de tamaño Simplemente ahora lo que vamos a poner es una capita de esmalte transparente Y luego lo vamos a recoger con muchísimo cuidado teniendo en cuenta de no pellizcar el estampador Entre más estiren hacia abajo el esmalte, el estampador gomoso, más van a reducir la figura ¿Qué deben tener en cuenta? Hacerlo proporcional, o sea, bajarlo y estirarlo que sea como de la misma forma Porque si lo estiran más de un lado que del otro, lo que va a pasar es que la figura se va a deformar, no solamente va a reducirse Hice tres maneras, el original, uno de una reducción mucho más pequeña y una reducción media Para que ustedes vean todas las posibilidades que hay con este producto Aquí les estoy mostrando tal cual, lo saqué del mismo tamaño que viene en la placa La segunda que es una reducción media y la última es una reducción mucho más pequeña Obviamente estoy usando el mat del taller DH que me parece absolutamente divino y es súper práctico Aplican una capa de esmalte, dejan secar y levantarlo es súper sencillo También les estoy mostrando de manera exclusiva un nuevo color que va a sacar, la marca Forest Que me pareció divino, me encantó y es un poco mate Y me dijeron como ven, pruébalos a ver cómo te parecen Y yo les dije, no, yo tengo que compartir esto con todas ustedes Díganme en los comentarios si les gusta este color porque me parece, a mí me encanta Muy bien, ahora para usarlo sobre las uñas simplemente lo que vamos a hacer es levantarlo del mat o del mantel de trabajo Lo vamos a poner sobre el estampador para que sea mucho más fácil de ubicar sobre nuestras uñas Lo recortamos al tamaño y simplemente lo ubicamos Ahora lo que hacemos es ponerle un poco de brillo y listo ya tenemos nuestro sticker de la figura que sacamos de estampado en reducción Espero este video haya resuelto muchas de las dudas que tenían de cómo volver más pequeñas las figuras de las placas Y realmente es muy sencillo, solo es que tengan estos dos estampadores y sigan el proceso Sin embargo si siguen con dudas déjenme en los comentarios para yo poder hacerlo con más explicación o más práctica en futuros videos Recuerden que las placas H la Cosedora que son en colaboración con Estamping Colombia Las consiguen en H la Cosedora.com y en el Whatsapp directamente con nosotros Y realmente a mí me ha encantado trabajar muchísimo con ellas, muchísimas niñas de las que ya compraron También nos han enviado diseños súper espectaculares así que esperamos el tuyo Y por acá terminamos este video, recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video, chao